¿Qué es el hielo en cubitos? City Base Maker se dedica a la fabricación y venta de máquinas productoras de hielo. De hielo en cubitos y hielo en escamas. El hielo en cubitos estaréis acostumbrados a verlo en hostelería. Es el famoso hielo que nos encontramos en discotecas, bares... El hielo en escamas tiene otras aplicaciones. Pescaderías, laboratorios, industria... y también son máquinas que fabricamos nosotros. Es, por ejemplo, el hielo que te puedes encontrar... en la pescadería del Corte Inglés, en la de Mercadona... o en la de Carrefour. Y son máquinas que producen desde 15 kilos de hielo al día... hasta 50 toneladas de hielo al día. Somos uno de los primeros fabricantes de máquinas de hielo... que hubo en España. Tenemos más de 40 patentes y siendo eso de Limas de Masi... algo que estuvo presente desde la fundación de la compañía. Me gustaría resaltar que no solo en la parte tecnológica. La innovación, la invención, el desarrollo... lo aplicamos también a las personas. Lo aplicamos también al ambiente. Me gustaría invitar a todos los que participéis a venir a vernos algún día... y que veáis que no solo son máquinas. Innovación, desarrollo, investigación... aplica también al equipo, a la forma de trabajar... y a la forma de relacionarnos con nosotros y con los clientes. Confesar que la palabra no la conocíamos y que lo primero fue buscar Google. Entonces, empiezas a ver vídeos, empiezas a ver lo que hacen... empezamos a ver lo que hacéis vosotros, los de Innova y Acción... bueno, y fue súper exciting para todos. Nos parece un proyecto maravilloso y esperamos todo. Esperamos principalmente aprender nosotros de la metodología... y de la gente que ha sido capaz de desarrollar un proyecto así. Y a nivel más concreto, bueno, vosotros tenemos un reto... y encontrar las mejores soluciones. Y además, estamos seguras de que no solo serán las mejores soluciones... para el proyecto concreto, sino que en cada una de las etapas... vamos a ser capaces de descubrir nuevas maneras de enfocar nuestro producto. Y de verdad está toda la empresa que si pudiéramos nos iríamos todos... a compartir esas 24 horas con vosotros. Que disfrutéis, porque nosotros ya lo estamos haciendo... y daros las gracias, porque vais a compartir todo vuestro saber con nosotros. Así es que ese es el mensaje. Gracias. Gracias. Gracias.